cumplido y seguía cumpliendo con lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Qué nos referimos? A salir del pecado. No adorar a otros dioses. Por eso salieron ellos de Babilonia y de aquellos otros lugares, porque allá se adoraban a muchos dioses. Y cuando llegaron a Egipto, pues era algo igual o algo parecido. Entonces, por eso ellos querían salir de ese lugar, porque de esa manera no podían cumplir con el mandato que Dios les encomendó, que Dios les dio. Entonces, pues resulta que pasaron como 400 años y ellos seguían ahí en Egipto como esclavos. Los descendientes, las familias, los niños, todos los que iban saliendo de esa familia, de esa descendencia, pues les tocaba que sufrir, porque en esa nación ellos eran extranjeros, no pertenecían, entonces los tomaron como esclavos. En una ocasión, pues ya que pasaron muchos, muchos, muchos años, y que el faraón se daba cuenta que ellos se querían escapar, se querían liberar, y se había dicho que dentro de ellos pues iban a ser una persona que los iba a liberar, entonces cuando el faraón se enteró de eso, pues mandó matar a todos los bebés que iban naciendo, porque no quería él que los hebreos, la descendencia de Abraham, pues que se liberara, porque ellos estaban muy bien así, pues tenían esclavos. Entonces, pues ¿qué es lo que pasó? ¿Pasó qué? Que estaba una señora embarazada de Moisés, de ella iba a nacer Moisés, y se asustó porque le iban a matar a su bebé, entonces cuando nació, lo fue a poner en una canastita, allá por un río, en una cesta, y lo puso en el agua para que se fuera, para a ver si se salvaba. ¿Y qué pasó? Que por allá estaban unas señoras bañándose en el río, y una de ellas era una princesa egipcia, y entonces le gustó, bueno, primeramente vio que iba a una cesta por el río, y cuál fue su sorpresa, que era un bebé, y se lo llevó a su casa, como ella era princesa, lo crió como si fuera su hijo, y ese era Moisés. Entonces Moisés fue creciendo con riquezas igual que la princesa, pero él traía en su sangre ese deseo de ver por los que eran tratados mal. Le gustaba defender las injusticias, defender cuando alguno de ellos era tratado con injusticia, o sea, que lo trataban mal sin que tuviera la culpa, porque los trataban muy, muy, muy mal. Entonces, él siempre estaba defendiéndolos, y un día lo castigaron por estar defendiéndolos, y también se hizo, también lo hicieron esclavo. Pero, no sé cómo hizo, o sea, ahorita no recuerdo, pero, él se escapó, se fue, pero cuando estaba por allá, en un lugar donde se fue a un rancho, a un lugar, donde había ovejas, y allá se puso a trabajar, estaba ahí, en el pastizal, y entonces, este, Dios le habló, y le dijo, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, es muy santo, y tú, eres quien, tiene, el mandato de que tienes que ir a liberar a los egipcios. Entonces, pues, no quería, pero tuvo que obedecer, y se fue a Egipto, y entonces allá empezó, su, 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 su trabajo, o su responsabilidad, para salvarlos, empezó a hablar con ellos, que tenían que salir de ahí, ellos no querían ya, porque ya se estaban acostumbrando a esa vida, y a las costumbres, de la gente de Egipto, pero les dijo, es que Dios a ustedes, los ha elegido como su pueblo, y ustedes tienen ese compromiso, de llevar su palabra, a todos los confines del mundo, porque ustedes serán el ejemplo para las naciones. Entonces, no querían, porque les gustaba ya, adorar a las, a las imágenes, a las estatuas, todo lo que ellos adoraban, ya también ellos lo hacían, y ya se estaban enseñando a ser, como los egipcios, y ya se les estaba olvidando, que eran el pueblo elegido, bueno, porque pasaron muchos, muchos, muchos años, y las generaciones nuevas, pues ya no estaban tan enterados, que ellos tenían un compromiso, pues entonces, Moisés los convenció, y les dijo, vamos a escapar, pero primeramente vamos a hablar con el faraón, y le vamos a pedir que nos, que los libere, que los deje salir por las buenas, y le preguntó a Dios, Dios, ¿cómo hago para convencer al faraón, de que deje libres a los hebreos? Y entonces él le dijo, Dios, pues, te voy a ayudar, vamos a castigar con plagas, con algunas enfermedades, para que ellos se acuerden de que existe un solo Dios, y que un solo Dios solamente puede salvarlos, y solamente un Dios es el que ha creado todo el universo, y que ya se les olvidó, entonces Dios se sentía como que lo despreciaban, ya no se acordaban, ellos ya tenían muchos dioses, y decían que este Dios, el otro Dios, todos los dioses, habían creado algunas, algunas cosas de la naturaleza, porque ellos así pensaban, hay gente que lo piensa así, que hay muchos dioses, y que cada Dios, ah, pues ha hecho algo, por este universo, luego vamos a platicar, a ver que, qué es lo que creemos nosotros, bueno, pues, no entendió el faraón, entonces tuvieron que escapar, y los soldados del faraón fueron atrás de ellos, es cuando les digo que se abrió el mar, para dejar que pasaran toda la gente con Moisés, y los soldados se quedaron atrás, y se volvió a cerrar el mar, y ya no los alcanzaron, entonces llegaron a la tierra prometida, pero, daban vuestras y vuestras antes de llegar, y estaban muy molestos, es cuando les digo, que ya estaban enfadados con Moisés, y le dijeron, ¿dónde está la tierra prometida? no está, ¿verdad? Entonces, ya no le obedecían, fue cuando Moisés, desesperadamente, se fue allá al monte, al monte, Sinaí, creo que se llama, y allá se puso a hablarle a Dios, ay, padre mío, ahora tú dime qué voy a hacer, ellos ya no quieren seguir, ellos ya no entienden, entonces, Dios fue cuando le instruyó, para que elaborara las tablas de la ley, en donde están los diez mandamientos, que son los que eligieron, a ese grupo de personas, pero esa ley, es la que luego nos hicieron llegar a nosotros, así que esos mandamientos también son nuestros, así que hay que obedecerlos, vamos a ver, si sus papás se lo saben, y se los enseñan, si no, luego yo se los voy a poner aquí, bueno, así fue la historia, hasta donde va este cuento, esta historia, que parece un cuento, pues, pero dicen que fue real, entonces, porque está en la Biblia, y dicen que lo que está en la Biblia es real, entonces, hasta ahí, es donde vamos con las generaciones de personas que han existido antes que nosotros, les parece muy bien, ir conociendo todo lo de nuestra historia, todo lo que ha pasado, está muy interesante, bueno, gracias, y hasta luego, nos vemos. ¡Muchas gracias! ¡Este y aquí! No me quiero ir Es que No sé Es que me equivoqué Que así no se apaga Que oso Yo le quería ser como todos Es la computadora